Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. Este 19 de abril, todos a la gran marcha, en apoyo a nuestro presidente Nicolás Paolo, y Pita, los círculos bolivariados ordinarios, los medios alternativos, el colectivo de comunicación web, AVEBLOCKS, todos a la gran marcha, este 19. Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red.